Muchachos, Bizarrap Music Session 52, que veo, número uno en tendencias musicales, salió pues bueno, hace unas horas, concretamente a las 12 horas España, lleva 6 millones de visitas, veremos a ver cómo transcurre esta sesión, que ha tenido un marketing especial y un marketing genuino por parte de Bizarrap, con esa publicidad en conjunto, el menú Bizarrap de Burger King, con la figura de Bizarrap, con ese preview, en fin, si queréis ver el vídeo lo tenéis en el canal secundario. Así que nada, sin más dilación, que veo, Bizarrap Music Session número 52, dentro de vídeo. Vamos a ver. Es que el cabrón, tío, tiene una voz tan eladio garrion, tío, y tan reconocible, que es que ya solo las entradas, independientemente del beat, independientemente de la instrumental, de lo que sea, peta, tío, y es Dios, tío, es Dios. La voz que tiene es Dios. Que grande. A ver cómo a romper. Esto va a petar, bro. Esto va a petar. Esto va a petar, bro. Oh. Oh. Esto es muy tema del verano. Muy tema para ponernos las discotecas, para ponerlo de chill también, para empezar, para estar en tu casa. O sea, esto es un tema para todos los gustos, para todos los colores. Y vamos a ver qué tal el recibimiento en Latinoamérica. Es lo único de lo que estoy preocupado. Espero que se le dé mucho amor, tío, porque me preocupa en cierto modo. Y esto me va a ir así, no, es guisada, siempre prejuzgando y no sé qué. Bueno, luego el tipo me da la razón. Pero me da como cierta cosa de que al ser español haya mucha gente que sea reacia a escucharlo, ¿sabes? No, es que los españoles flow cuadrado, no, es que los españoles no rapean, es que tal, los españoles que no cantan. Están como muy con el sazón latinoamericano, que en cierto modo tienen razón, pero no todos los españoles son de sangre de horchata, quiero decir, ¿sabes? ¿Qué no tienen flow Latam? Eso es lo que veo, no, es que ya si no flow latino, si no flow Latam, ya no mola, ya no sirve, ¿no? Entonces, esperemos que haya un buen recibimiento por parte del público de Latam y que haga viral esto. Al final, sois los que decidís que se hace viral y que no, ¿sabes? Yo solo con el primer minuto de canción me parece una barbaridad. Claro, que veo no es tan conocido en Latam, eso es a lo que voy. No tiene nada que ver de dónde seas, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, obvio. Estás condicionado por el entorno, por el contexto, por la cultura, por muchas cosas. Estás condicionado por el entorno, es un frasón del follón, es verdad. Y hay a veces que, coño, se reacio a ciertas cosas por una nacionalidad, y es verdad. Tanto pasa en España como pasa en Latam, como también luego a lo mejor se rompe esa barrera. Y ojalá, ¿sabes? Se rompa la barrera y hagáis viral al que veo porque lo merece mucho. Y es verdad, si hay un sitio donde hay flow en España, se llama Canarias. Y es lo más cercano a Latam. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, me acercas a África, pero... You know what I mean, I feel like you, bro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es una canción pop que no habla de ningún tema político, algo que solo entiendo en España. Bueno, yo les apeltí. Ha habido muchos casos donde hay, pues eso, gente que dice, ¿no? Como es españolito y rapea cuadrado, no lo escucho. Ya está. ¡Qué locos! Vamos para Canarias, por favor, chat. No porque Edo, sino porque uno baja a Canarias y ya están todas buenas. Por favor. Dime que ya no quiero nada, que no seas contigo. Dale, voy a echar suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Hola, Isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo, misa. Estoy a ver si me garantiza. Que te me diga como quien graba con misa. Misa. Salirá las amigas del par y ella se quedó. Mirándonos a los ojos, no al reloj. Y no fuimos en... Fue en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Ajajajajaja. Y no fuimos en una, no somos la una. Qué río. Y no la nota rápido, no dieron la tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Que la noche se te duele. Esto es un hit, bro. La tele? No me he fijado, tío. A ver, la tele. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Ajajajajaja. Ay, mira el muñequito, ¿me da cuenta ahora? Qué bueno. Qué temazo, tío. Qué temazo, tío. Bandera de Canarias, ¿no? Muy duro, eh. Muy duro, la verdad. Muy duro, tío. Temazo del fucking que veo que se hacía esperada esta sesión, ¿no? Se pedía a gritos y finalmente pues se ha dado lugar. Pero una de las mejores también, sin lugar a dudas. Una de las mejores sesiones que te puedes echar en cara. Y fíjate que el listón estaba muy arriba. Por la Villano, ¿no? Que se hizo prácticamente, por no decir, la mejor sesión de las mejores. Y está o está a la altura o es superior o está muy cerca. Dependiendo a quién le preguntes. Pero evidentemente creo que el debate o la charla no está en si es una buena o mala sesión. Es que es una muy buena. Entrar en top pero easy, easy. Y va a ser un hit en España y espero que en Latinoamérica también, como comentaba con anterioridad. Porque vamos, esto ya os digo que puede en cualquier contexto entrar. Estar de chill, estar empezando tomando un par de copas. Poner los medios del Bullish en la disco. O sea, de locos. Denle un like, comenten, suscríbanse. Vengan a Twitch a tirar el premio a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido, Rodrigo Quesada. Pa. 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 Pa.